Nos encontramos en esta tarde noche, ya aquí en la Catedral de la Familia, con Diego Tusset, Daniel Landa, el pastor Juan Zuccarelli, que obviamente hoy, ya sabemos, lo hemos presentado como precandidato, así que quiero que me cuenten hoy el porqué de esta reunión. Bien, la intención era reunir a los pastores de la ciudad para contarles bien cuál es el proyecto de más valores. Entonces, queremos que se interioricen para que puedan algunos comprometerse con ellos mismos o con personas de su congregación para poder llevar adelante esta obra que estamos haciendo y para que no sólo se puedan comprometer de esa manera, sino también hablando a la gente y contándoles que a partir de ahora hay un espacio político que tiene los valores y los principios que ellos defienden, al cual pueden votar el 12 de septiembre. Bueno, Daniel, obviamente como precandidato, tenías que estar presente en este momento. Bueno, contanos un poquito qué fue esta reunión. Bueno, buenas tardes, buenos días para toda la audiencia del canal, ¿verdad? En esta oportunidad, bueno, contamos con el pastor Juan Zuccarelli, quien está impulsando, quien está recomendando a los pastores, ¿verdad? De que estamos con más valores representando a la familia, como decía también Diego Tusset, nuestro precandidato a diputados. Creemos que más allá, como decíamos en la radio el sábado que él vino, que más allá de valores cristianos y para evangélicos y católicos, estamos defendiendo valores como principios de vida, constitucionales. Estamos defendiendo la vida, la familia. Estamos representando a aquellos que por ahí no se identifican con una religión en específico, pero sí estamos representando a aquellos que dicen la vida es lo más importante. Y es lo que queremos recalcar en este caso. El pastor nos ayudó a poder hablarle a todos los pastores y, bueno, creemos que esta reunión fue realmente productiva y tenemos ya un alcance en todo el pueblo cristiano, como lo esperábamos, y creemos que vamos a ir por más, porque realmente, más allá de los cristianos católicos o evangélicos, estamos defendiendo los valores de la vida. Bueno, claramente están en este último tiempo tomando mucha más notoriedad. Pastor, ¿usted por qué cree que es necesario que el evangelio, o que un partido como este se meta en política? Bueno, estamos viviendo una situación muy difícil en nuestra nación, en nuestra provincia y en distintas ciudades, y creo que esta ciudad no escapa a eso, ¿no? Y cuando hay gente con valores y principios, eso hace la diferencia. Necesitamos ahora gente que produzca la diferencia, porque estamos cansados de siempre las mismas personas. Y los mismos siempre las siguen haciendo los mismos. Bueno, ahora tenemos un grupo de personas, como decíamos, con valores y principios que pueden llegar a cambiar una ciudad. ¿Por qué? Porque no es solamente que van a legislar para las iglesias, sino que van a legislar para la gente. Van a verificar los barrios carenciados, donde hay problemas con el agua, con la luz, con la cloaca. Todas esas situaciones que pasan el vecino cotidianamente, bueno, son capaces de ir, ver y hacer, no solamente hablar, sino hacer. Necesitamos ese cambio, esa transformación. Y la persona que dice, no sé a quién votar, bueno, ahora tiene alguien diferente a quién votar. Daniel es un hombre íntegro, al cual estamos respetando y apoyando. Así que los vecinos pueden votar con toda tranquilidad, porque va a ser alguien diferente, que va a dar un gran paso para que esta ciudad cambie. Algunos de los ejes de campaña los nombró en su presentación, aquí el precandidato. ¿Cuál es hoy el eje que más les importa o que más les preocupa? Bueno, nosotros tenemos varios, porque ahí está la economía. Hay situaciones que son muy difíciles. Está la gente con necesidad, a la cual apoyamos desde la Iglesia evangélica de toda la vida, como dice la Biblia de Hijo Jesús, pero también los empresarios, también los emprendedores, también las pymes. Y bueno, desde este partido se está priorizando a que la gente pueda tener los recursos que necesita. ¿Para qué? Para extender sus negocios, sus empresas, para darle trabajo a la gente, sacar los planes sociales que se puedan realizar trabajo. Una de las cosas fundamentales en este tiempo para nosotros es el trabajo. Y otra es la educación. La educación es prioritaria, dado que está muy precarizada, y hemos descubierto que ha bajado el índice muchísimo de educación en nuestra República Argentina, habiendo sido en otros tiempos una de las primeras de Latinoamérica, ahora estamos muy atrás. Así que también nos basamos en eso para que la educación de la provincia de Buenos Aires pueda cambiar. La ciudad de Salto, sobre todo, se caracteriza por tener muchas iglesias evangélicas, muchos pastores, y bueno, en esa cantidad, digo, también se lleva o se apunta a que se unan, a que haya un apoyo o que las reuniones también sean compartidas con ellos. La idea es que toda la iglesia, y quiero resaltar esto, no solo evangélica, sino la gente católica que defiende estos valores, que no son solo de la Biblia, sino como dijo Dani, los valores de lo que nuestra constitución defiende y dice que somos como argentinos. La idea es que pueda ser un abanico grande de que toda esta gente pueda apoyarnos en este tiempo y especialmente que tengan en cuenta el 12 de septiembre, porque ahora tienen una opción, porque antes era blanco o negro, frente de todos o juntos, bueno, ahora surgen los libertarios también, pero no había opciones, ahora hay opciones, entonces nuestra idea es que nos puedan apoyar con el voto ese 12 de septiembre, que se animen a que algo nuevo ingrese acá al Consejo Liberante, a los lugares donde se toman las decisiones, gente nueva que nunca tuvo la oportunidad y que queremos ahora tener una oportunidad para cambiar esta realidad. Uno de los ejes que usted dijo en la presentación primera fue, o algo bastante fuerte, que dijo como que los consejos deliberantes eran un club de amigos. Eso, justamente, ¿cómo creen que lo van a poder cambiar en el caso de que ganen las bancas? Bien. Bien. ¿A qué me refiero cuando hablo de un club de amigos? A que todos nos hacemos amigos, ¿para qué? Para que el objetivo nos convenga a todos. Bien. Porque hoy cuando vos escuchás las conversaciones, y ahí voy a la respuesta, de los políticos, hoy en los diarios ves y en la televisión ves quién va primero, quién va segundo, se pelean por la grieta, por un puesto acá, por un contrato acá, esas son sus grandes peleas. Entonces, ¿cómo se va a poder irrumpir y marcar una diferencia muy fuerte dentro del Consejo Deliberante? Con la voz del pueblo, porque el concejal, si es Dani, que puede entrar, va a traer la voz del pueblo y va a decir, señores, tenemos problemas de adición en aquel barrio, tenemos problemas allá en aquel barrio con el tema de las cloacas, no tienen cloacas, están teniendo problemas serios, no hay agua en el otro barrio. Entonces, el concejal lo que va a hacer es va a traer la voz del pueblo. Hoy, la voz del pueblo, vos sos periodista, no está sonando adentro del recinto del Consejo Deliberante. Yo no estoy escuchando lo que se habla en las sesiones de este consejo, pero cuando vos te pones a escuchar, vos te das cuenta de que lo que menos habla es lo que le pasa al pueblo. Son todas discusiones de cosas que le importan a ellos. Entonces, él va a entrar con la necesidad de lo que la gente hoy está hablando en la calle, la verdadera. Bueno, a los tres, les agradezco muchísimo sus palabras. Obviamente, podríamos hablar mucho tiempo porque hay mucho para hablar, pero bueno, en principio, les agradezco mucho su tiempo y este ratito que nos han brindado. Muchas gracias a vos por la nota. Muchas gracias a toda la gente de Salto. Y bueno, cualquier necesidad que ustedes tengan, como dijo el Pastor, tomo un minutito más. Gracias, realmente queremos estar al lado del pueblo. Vos que estás viendo en tu casa, sentado, realmente buscame. Soy Fernando Daniel Landa. Mi número de teléfono es 2474-512-357. Porque realmente quiero escuchar la necesidad de tu barrio. Y realmente creo que con una pavimentación de una calle no solucionamos nada. Estamos para solucionar problemas reales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Yo soy de la ciudad de La Plata, así que me sentí bienvenido. Gracias. Gracias.